Hola a todos, hoy os traigo un micrófono, es un micrófono inalámbrico, pero que os va a facilitar mucho los bits en streaming si os movéis mucho y os alejáis de la cámara. Existen dos modalidades, este es el modelo simple con sólo un micrófono, pero tenéis también la opción de dos micrófonos, con lo cual os lo voy a enseñar y vamos a ver qué es lo que tiene y os voy a contar qué me ha gustado, qué no me ha gustado y qué pasa si falla, que ya lo veréis. Bueno, instrucciones, tenemos algunas instrucciones, están en varios idiomas incluidos, bueno están incluidos en español, estarán por aquí detrás, pero bueno están en español, aquí ya tenéis instrucciones en español. Es muy sencillito, no tiene mucha pega, así que os lo voy a enseñar también cómo funciona. Aquí lo único que tenemos es un cable, en este caso USB-C, para cargar lo que es el micrófono, con lo cual lo dejamos por aquí y aquí tenemos lo que es el aparatito. Consta de dos piezas, una de ellas es la pieza principal, que es la que conectamos en nuestro móvil, que va a hacer de receptor, va a recoger lo que se escuche por el micrófono. Y este es el micrófono que lo pondremos poner en nuestra solapa, por ejemplo, y nos podremos alejar hasta un máximo de unos 15-20 metros si estamos en un sitio plano, por ejemplo, en el campo o en la calle. Pero si estamos en un interior con habitaciones y todo eso, ya se ve reducido un poco a unos 5 metros, porque en cuanto haya paredes, ya la imagen, el sonido puede entrecortarse o directamente dejar de sonar, con lo cual tenerlo en cuenta. No es de los más de mayor alcance, pero bueno. Os enseño un poquito. Bueno, aquí, como veis, tiene la carga para cargar el micrófono USB-C. Tenemos la pinza, tenemos la esponjita esta para evitar ruidos un poquito más bruscos y en la parte de aquí atrás tenemos el botón de encendido, que simplemente tendríamos que dejarlo durante unos segundos y se pondrá, como veis, en rojo y verde. Mientras que esté sin emparejar con el receptor, se va a quedar parpadeando. Una vez que lo detecte, este se quedará fijo en verde y aquí, ahora, en este que conectamos a nuestro móvil, se quedará en esta parte de aquí, veis que hay como un agujerito, se quedará en color verde fijo o en rojo. Da igual, cualquiera de los dos. Según el fabricante, da igual. En uno se pondrá rojo y en otro se pondrá verde, pero lo importante es que quede fijo. En la parte de aquí tenemos también una entrada USB-C, pero esta no es para almacenar batería aquí, porque esto no tiene batería. Esto tira de corriente de nuestro móvil. Lo que hace es que en el caso de que nuestro móvil se nos quede sin batería o estemos con baja de batería, podemos conectar aquí un cable USB-C y mientras utilizamos el micrófono estará cargando el móvil, con lo cual me parece bastante interesante. ¿Qué pasa? Pues bueno, en principio, ahora mismo, como veis, estoy grabando directamente sobre el móvil, con lo cual el micrófono que está cogiendo es el micrófono del, en este caso del móvil. Si yo ahora mismo esto lo conecto en el móvil, ya está conectado. Ahora quedará fijo, ¿lo veis? Se acaba de quedar fijo en verde y ahora mismo ya estaríamos, ya podríamos hablar por aquí. Me voy a acercar. Hola, ¿qué tal? ¿Lo veis? Ahora mismo se escucha muy nítido. Se está escuchando mucho mejor y se está escuchando pues un sonido más claro. Si lo dejo aquí, lógicamente ya estoy lejos y ya sería más o menos como si estuviera grabando incluso del móvil, con lo cual para que veáis hay distancia. Me voy a alejar un poquito. Ahora mismo estoy cerca de dos metros aproximadamente y creo que me estáis escuchando normal, como normal. ¿Qué sucede con esto? Os voy a contar. Lo voy a quitar para que suene un poquito mejor. Ahora, como estoy más cerca del teléfono, se escuchará mejor. El problema que tiene es que a mí me fallaba a la hora de grabar. Si ponía un modo de grabación de la grabadora, me grababa sin problema a la distancia que yo me fuera. El problema es que cuando grababa vídeo no me estaba cogiendo. Me cogí el sonido del móvil. Después de estar mirando mucho, de estar mirando mucho y buscar algunas aplicaciones, he encontrado una aplicación, en este caso una cámara, que sí permite, en este caso, en este caso se llama Open Camera, que tiene ajustes en sonido para que podamos coger el sonido no solamente de teléfono, sino también de un micrófono externo. En mi caso, la cámara, la aplicación de la cámara que viene con el móvil, que es un Samsung, no tiene esta opción. Directamente buscas en audio y no tiene opción, con lo cual cogería siempre el sonido del teléfono. Quizás si tenéis un iPhone, un iPhone 12, 10, 11, no sé, tendrá algún ajuste y podréis coger sonido externo del micrófono o un micrófono externo o vuestra cámara. Si tiene alguno de esos ajustes, os vale. ¿Qué sucede? Que como la mía no lo tiene, pues se ha tenido que estar buscando. Esta, en concreto, Open Camera, sí lo tiene. De hecho, le dais a abrir y aquí, si os metéis en ajustes, en la parte de configuración de vídeo y bajáis aquí, hay una opción que es grabación de audio y abajo fuente de audio y os sale micrófono externo. Si tenéis esto activado, como yo ahora mismo que estoy grabando con esta aplicación, podréis entonces grabar de un micrófono externo, ya sea este, ya sea otro directamente con solapa o lo que queráis. Y en el caso de que lo quitéis, él automáticamente vuelve al sonido del vídeo de la cámara. Pero si no tenéis una aplicación de esta, no os va a funcionar. Con lo cual, algunos móviles os funcionará y otros no. Con lo cual, os dejo esta solución para que la tengáis en cuenta en el caso de que no os funcione. Y segundo, si veis que está aquí parpadeando, si esto lo conectáis en vuestro móvil y, por lo que sea, sigue parpadeando, es porque vuestro móvil no tiene OTG. Y si no tiene OTG, no va a permitir que esto funcione, porque quiere decir que no le va a dar energía, no le va a dar corriente y no va a poder sincronizarse. Pero existe una solución que suele funcionar y es dándole, en el caso de que no se sincronice, como podéis ver, si aquí conectáis un cable USB, como os he comentado antes, para cargar vuestro móvil, lo conectáis directamente aquí y me ha pasado con uno de los móviles que he probado, que no conseguía que se enseñe, que en este caso se emparejada, luego le he puesto aquí el cargador, lo he conectado y se han emparejado. Ya funciona perfectamente. Pero he tenido el mismo problema con la grabación de vídeo, porque la cámara que venía por defecto en el móvil no permitía grabar micrófono externo. Con lo cual, con esto os digo que tenéis que mirar si vuestra cámara, aplicación de cámara, tiene micrófono externo. En el caso que tenga, no vais a tener ningún problema y os va a funcionar. Y lo vais a detectar a la primera. Si no, solamente os va a funcionar para lo que es grabar, pues grabaciones de voz solamente. Con lo cual, pues bueno, os invito a que hagáis la prueba. Como veis, he pasado unos segundos, un minuto más o menos, se apaga en el caso de que lo hayáis dejado encendido, se queda parpadeando, está buscando y como no lo encuentras, se apagaría. En cuanto a calidad de sonido, bueno, ya lo habéis visto, más o menos suena bastante bien. A mí personalmente me ha gustado y sobre todo, me viene muy bien, sobre todo, si hago algún streaming y estoy grabando un vídeo y me alejo, pues la verdad que es como si estuviera al lado de la cámara y no tener que, pues eso, tener que estar pegando gritos. Pues nada más, espero que os haya gustado. Simplemente tener en cuenta esas dos cosillas. Una de, sobre todo, principalmente que vuestra cámara, aplicación de cámara, sea compatible con micrófono externo. Si no, pues vais a tener que buscar una y ya os he dado una solución que en este caso se llama Open Camera. Con esta sí os funcionará y os dejará, pues eso, poder, pero la faena es que no vais a utilizar, no vais a poder utilizar vuestra aplicación de cámara. Eso es lo que menos me ha gustado de este micrófono. Pues nada más, un saludo, nos vemos y espero que os ayude para quien haya comprado este micrófono. Hasta luego.